Te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche, gloria, yo te daré, por siempre te alabaré. Amor sin fin, luz santa es el sol, tu gloria es eterna, sin parar, lo terminará, la creación hoy te canta, oh. No hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche, gloria, yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche, gloria, yo te daré, por siempre te alabaré. Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche, gloria, yo te daré. Por siempre te alabaré, día y noche, gloria, yo te daré, por siempre te alabaré.